Escándalo en la UNGRE. Fiscalía respondió a Schneider Pinilla ante señalamientos de que lo querían silenciar. El ente acusador en un oficio se refirió a lo dicho por el ex director de riesgo de la unidad nacional para la gestión del riesgo, que en un vídeo habló de las intimidaciones que estaría recibiendo para que no hable ante las autoridades. A través de un oficio, la Fiscalía General de la Nación se pronunció el jueves 23 de mayo de 2024 acerca de las declaraciones del ex subdirector de riesgo de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, UNGRE, Schneider Pinilla, que había manifestado su temor ante lo que sería la intención de silenciarlo y capturarlo, para que no cuente todo lo que sabe con respecto al entramado de corrupción en la entidad. Me quieren silenciar con una captura para mordazarme, para ultrajarme. Existen muchos intereses de poderosos de meterme en una celda para intimidarme y evitar que pueda hablar y contar la verdad, dijo Pinilla sobre su caso el martes 21 de mayo. Lo que generó alarmas entre quienes esperan que revele en detalle quienes hacen parte de esa red que se llevó miles de millones de pesos. En aquella oportunidad, Pinilla reiteró que frente a las denuncias que ha hecho ante los medios de comunicación y ante el órgano de investigación judicial, cuenta con el soporte probatorio que certifique estas acusaciones. Todas mis afirmaciones son ciertas, tengo pruebas y la razón está de mi lado, expresó el ex funcionario en relación con este caso que ha suscitado la atención nacional. En aquella ocasión, el ex funcionario advirtió que si por cualquier razón de interpretación, cualquier persona comete una imprecisión, por lo que hasta el momento se conoce es algo que está fuera de sus manos. Simplemente hace parte del debate público nacional, indicó Pinilla, que fue alcalde de Sabana de Torres entre 2016 y 2019 y durante su paso por la administración municipal también habría protagonizado casos de corrupción. La respuesta de la Fiscalía a las acusaciones de Schneider Pinilla. Al respecto, el organismo de investigación judicial se pronunció y en una comunicación firmada por María Cristina Patiño González, fiscal delegada novena ante la Corte Suprema de Justicia, dejó en claro que no ha solicitado orden de captura en contra de Pinilla, que busca negociar un principio de oportunidad a cambio de entregar información relevante sobre este asunto, que ya movió los cimientos del Ejecutivo. De manera atenta y comedida, dando alcance a su solicitud, les informo que, honrando el compromiso adquirido en la primera reunión de aproximación, no se ha solicitado orden de captura contra el señor Schneider Augusto Pinilla Álvarez, por el asunto de la referencia, precisó la fiscal delegada ante el alto tribunal, con lo que le salió el paso a las denuncias hechas por el ex directivo de la entidad. En la comunicación, a la fiscal convocó tanto a Pinilla como a su defensor, el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, queje ser como litigante tras pagar su pena por el escándalo del cartel de la toga para que se presenten a lo que han llamado la segunda reunión de acercamiento, que se efectuará el martes 28 de mayo a las 4 de la tarde en las instalaciones del búnker de la fiscalía en Bogotá. Con ello, la representante de la entidad parece haber desactivado la controversia que generaron las declaraciones de Pinilla acerca de presuntas presiones, al parecer desde el gobierno, para que no siga entregando información en su caso. Sobre todo, cuando se conoció que Olmedo López es director de la UNGRD, ratificó las denuncias de su subalterno, en lo que está relacionado con el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara, Andrés Calle Aguas, a los que acusaron de haber recibido entre ambos 4 mil millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!